Soy Mónica, ¿en qué le puedo ayudar? Gracias, llámeme López. Es que, escuché que solo con recargar mi Digicel recibo cuádruple saldo para toda la vida. ¿Sí? ¿Es eso cierto? Sí, López. Usted recibe cuádruple saldo para siempre, en todas sus recargas y para toda la vida. ¡Qué bueno! Para toda la vida. Pásate a Digicel y al solo recargar 10 lempiras o más, disfruta el cuádruple saldo para toda la vida. La hermosa modelo paraguaya Larisa Riquelme visitó este lunes la sala de redacción del diario líder de Honduras, La Prensa. Ella compartió con los jefes redactores, periodistas, fotógrafos, camarógrafos y fans el agradable recibimiento a nuestro país y parte de su vida como modelo. Bueno, la verdad es que llegué. Estoy muy feliz, muy contenta. Estoy como que muy feliz. No pensé conocer a Honduras, pero ahora que estoy acá, gracias a la gente de Digicel por complacer el deseo de conocer a Honduras. La verdad es que estoy pasando muy bien. Me gusta, además que soy una persona muy cálida. Bueno, vamos a ir vestidas mañana con un... Bueno, la verdad es que dentro de los notas me di de compras porque perdí las valejas. Tenía ahí mi ropa de Paraguay, pero esta vuelta vamos a estar con la marca Digicel. Vamos a divertirnos mañana, vamos a pasarla bien y voy a estar cerca de todos mis fans. Vamos a divertirnos, vamos a mirar el encuentro de Paraguay-Honduras. Mañana sí va a ser un partido muy bonito, así que vamos a divertir bastante. Bueno, es un partido amistoso. Creo que que gano, pierda en ambos equipos, creo que vamos a divertirnos mucho. Va a ser un lindo encuentro y lo importante es que vamos a divertirnos mucho. Y esperemos que gane... No puedo salir empatado uno a uno. Que gane el mejor. Que gane el mejor. Que gane el mejor. Que no vaya bien. Llegábamos al hotel, no sabían que eran los jugadores de Honduras, pero como estaban vestidos dije, son jugadores porque tenían ropa de concentración. Soy muy amante del fútbol, así que más o menos sé cómo están vestidos. Y les saludé a todos, hola, y dijeron, hola Larisa, un aplauso. Yo sí como fanática puedo hablar de ellos porque soy fanática, pero ellos como jugadores, no pueden expresarse o decir, sí, es una hermosa chica o es una... o es nuestra cábala, porque después se como que se mal interpretan lo que ellos dicen. Tampoco no puedo interrumpir en una concentración porque también no habla mal de una persona pública, ya que van a decir, se fue a la concentración o como que le hace mal a los jugadores, como que también son casados y como también hay solteros, es como que le respeto mucho. Me gusta mucho el de piel oscura, así que... ¿Piel oscura? Excelente. Por eso le miro a usted. ¿Te consideras un sexy por lo...? Sí, sí. ¿Pílame? ¿Pílame? Sí. ¿Cuándo lo tengo que hacer? Pero cuando no, soy una chica... Fría. Fría no soy. ¿Fría no soy? No. Fría no soy. Me considero lo que ni vos te podés imaginar. Cuando estoy con alguien entrego todo, así que soy una mujer muy fogosa. ¿Ah, fogosa? Sí. Soy muy cariñosa. Eso. Soy muy cariñosa. Bastante cariñosa. No tengo... Tengo 15 hijos. Tengo 15 hijos. Son perritos. 15 hijos. 15 hijos. 15 hijos. 15 hijos. 15 hijos. Todos jugamos, es una lástima que tengo fotografías de ellos, pero siempre salen a jugar y jugamos a la pelota. Siempre comparto con ellos. Es un poco chistoso con Pac, pero es mi vida aparte de cuando se apagan las cámaras, las fotos, comparto con ellos y jugamos fútbol. Estamos ahí en casa dando vueltas por todo el patio. ¿Te diviertes? Me encanta. Sí, me diviertes mucho. Amo a los animales. Ella es más tranquila. Ella es más tranquila. Pero mi papá... Mi hermano estuvo en el partido de Paraguay contra Venezuela y se desesperaba porque me fui con un jeans todo roto y con un topsito con los colores de Paraguay. Me decía, ¿así está ahí vestida? Como que, ay, Dios mío. Se le dice roller, pero no se llama Freddy. Dios mío. No, ¿cómo te vas así mojada? Te mostras mucho. Y yo le dije, ¿sabes qué anda de este costado? Y yo de este costado. Y no, ¿qué de este costado? Y si te das miedo como un pato.